Hola chicas, si pueden ver, así se mira mi rostro Ya me hice mis cejas Bueno chicas, vamos a empezar con este maquillaje Espero les encante muchísimo Y pues vamos a hacer diferente Porque vamos a estar usando este corrector Que me encanta mucho Me encanta mucho porque te ayuda mucho Con tu rostro, imperfecciones O quieras tapar algo Y la razón por qué me gusta usar los correctores Es porque te ayuda a tonificar muy bien Tu párpado lo hace ver un poquitito más mejor Puedes agregar como una sombra Antes de ponerte otra sombra Ponerte como una sombra blanca Eso te va a ayudar a que se quede Como que Porque como te agregas el corrector A veces se puede mover esto Le puedes agregar blanco Te va a ayudar muchísimo A que se pueda Quedar las Quedar con Agregué sombras Agregué este color Hacer un cut crease Antes de limpiarle todo esto que se cayó Y vamos a estar usando una sombra blanca Donde me puse el corrector Para cortarlo Y vamos a usar Va a ser la sombra que usamos Para ponerla un poquito más oscura Que es la sombras cafés Y ya saben que mis pestañas Siempre las agarro en Chicla Me encantan mucho Algunas Porque otras Como que no No me agradaron Pero estas Son como regulares Y voy a esperar Que se sequen un poco Las pestañas Y voy a agregar Mientras que se secan Las pestañas Voy a agregar un primer Pero antes de primer Me voy a poner Las toallitas Que les voy a enseñar Las toallitas Que uso Para quitarme Todo lo exceso Que está aquí Y estas son las Que estoy usando Y voy a estar usando Este primer Voy a pasar Con esta base Me encanta Apenas empecé A usarla Te vamos a pasar Con este corrector Que me encanta Mucho Yo tengo mucho Con este Casi dos años Que empecé Con este corrector Y me encanta Muchísimo Toda Y lo vamos a agregar Aquí Es lo que me encanta Usar este Porque te lo tonifica Muy bien Lo de las ojeras Y lo de las Vamos a aplicar la sombra Me puse mucho de polvo Translocente Porque vamos a poner como aquí Unas sombras Y para que no se pueda caer Te ayuda mucho más Para que se pueda quedar el polvo Voy a retirar todo el polvo Voy a agregar el mismo rímel Abajo de las pestañitas Y voy a hacer más marcado como posible Porque como va a ser fiesta ¡Suscríbete al canal! Voy a estar usando las sombras Que le enseñé cuando agregué Maquillaje de sombras aquí abajo Que va a ser un capecito oscuro Es una técnica fácil Como si tú no tienes un lápiz Para marcar ahí cuando te agregues El labial Es súper fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!